Muy buenas noches a todos, a todas. Como pueden ver, la clase va a ser de Bikur Holim, de la mitzvah tan grande que es visitar enfermos. Que es esta clase para el Unishmah de Jacob Ben Sarah, Vicky Ben Mazal, y este, y Salvo Infofir. Y especialmente, que sea la clase de El Unishmah de Iki Ben Mazal, y Salvo Infofir, y Jacob Ben Sarah, y Refua Shelemah, de Abraham Berti, Ben Gracia, Beto Shear, Coro Juleamu Israel. Leemos diariamente en la mañana, antes de comenzar Shachrit, sobre la Mishnah que dice, Elu Devarim, Sheen Laim Shibur, estas cosas son las que no tienen medida. Ahí enumera todas. Una de ellas dice, Y el Talmud Torah, es lo más grande, Sobre esto dice la Mishnah, este tipo de mitzvot, tiene algo en especial, ¿Por qué no enumeró otras? ¿Por qué justo estas mitzvot? Tiene algo en especial, que dice la Mishnah, Quiere decir que la persona va a recibir recompensa en este mundo, como vamos a ver en la clase, por estas mitzvot, y en especial a las que estamos hablando ahorita, que es la de visitar enfermos, va a recibir recompensa en este mundo, y no le van a restar nada de la recompensa para el Olamapá. Quiere decir, come de las frutas acá, del pago, y toda la base queda todavía completita, para pagársela en el Olamapá. Quiere decir que vale la pena, porque aparte del Olamapá, también en el Olamapá, la persona va a recibir pago. ¿Dónde fue la primera vez en la historia que vimos la mitzvah de visitar enfermos? ¿Alguien sabe? ¿Eh? Abraham vino. ¿Él? ¿Él visitó? No, él no. Él con... Ayer no visitó ahí. Ah, muy bien. Abraham vino cuando se hizo la circuncisión, dice ahí, el tercer día del Bid Milá, estaba muy adolorido. ¿Quién vino a visitarlo? Bayerá el Abashem, de el Onem Ambré. Se le presentó a Shema él, en el Onem Ambré. Y él estaba muy adolorido, estaba esperando invitados. Y era el tercer día. Y era el tercer día, dicen los hajamim, que es el día de más dolor que tiene. ¿Y quién vino a Kedosh Barujú? Dice Rashid ahí. Levaquere Tajolé. Vino a visitar el enfermo. De ahí vemos, qué tan grande es. Si a Kedosh Barujú ya nos dio la pauta, el ejemplo, él mismo vino a Kedosh Barujú, y a visitar a Abraham Abin. Entonces, con más razón, nosotros tenemos que emular a Kedosh Barujú, como en todo. Así como él, dice la Gemara, él, me vaquere jolé, él, visita enfermos, también nosotros, tenemos que emularlo, y visitar enfermos. Bershuta, mi querido Isaac, es un honor. Bershut Jem, llegó en la mañana, mi querido Tocayo, Yosef Penjos, me dice, Tocayo, te veo mal, te veo muy tenso. Le digo, Tocayo, me conoces, estaba muy tenso. En la mañana, uno de mis hijos, sufre un accidente. Me marca por teléfono mi esposa, nuestro nene, se cayó tremendamente, se dio un golpe en la cabeza, hasta hasta la. No pude estudiar en la mañana, estaba estudiando, dije, Dios mío, dije, estoy dando clase, yo ahorita exactamente, lo que es visitar enfermos. ¿Qué pasa? Está parsemó, voy a la escuela, yo a mi nene, estaba bien, teníamos miedo que vaya a ser epilepsia, o que vaya a ser, se convulsionó el muchacho, no sabíamos qué le pasó, qué no le pasó, estábamos muy nerviosos. Mi Tocayo me dice, ¿qué tienes? Y entendí un poquito lo que es, la clase que vamos a dar. Dice la Gemara, ¿quién es el pobre más grande del mundo? Una persona enferma. Porque una persona cuando está enferma, delicadamente enferma, no come bien, si tiene dinero no le sirve, si tiene las mejores ropas del mundo, los mejores trajes, no le sirve. Por eso Jacoba vino y nos dio una verajada, comida para comer y vestido para vestir, que tengas comida y la puedas comer, que tengas vestido y lo puedas vestir, hay gente que puede tener las mejores marcas de ropa, no se puede vestir, tienen depresión, tienen enfermedades que no pueden vestir, ni pueden comer. Y esta parte se movió a mi nene, estábamos muy nerviosos, me dio mi tocayo, hasta la fecha sigo un poquito inquieto de lo que pasó, y dije, si te voy a mi esposa a hacer un examen, un electro... cardiograma, ¿cómo se llama? Ence... Encefalograma. Encefalograma. Esta parte se va a que nunca sepamos las cosas. Yo he estado como padre responsable de mi familia, que es la obligación de los padres ser responsables de la familia, ¿qué voy a hacer? Mi esposa ya me llevó a mi nene, y en ese momento dije, ¿qué puedo hacer ahorita en el examen? Dice la Torah, con tres cosas se anulan mal los decretos. Vitamina T. Tres T's. Teshuvah, Tefilah, Y Tzedakah. Anulan mal los decretos. En el momento que mi nene se está haciendo su examen, ¿qué digo yo? Es momento de reflexionar, en qué voy a cambiar, en qué voy a mejorar. Porque cuando hay un examen, hay un din en el cielo, hay un juicio en el cielo, ¿qué merece la persona? ¿Qué va a pasar? Los exámenes salen bien o salen mejor. O sea, son exámenes delicados. Dije, voy a aprovechar mi tiempo, voy a hacer, Tefilah, voy a estudiar Torah. Voy a aprovechar mi tiempo en lo más preciado que hay. Estudio de Torah. Empecé a estudiar Torah. Prometí una Tzedakah y analicé mis hechos con un Teshuvah. Hice las tres cosas. Y está máximo. Estoy esperando los estudios, los resultados. Llega mi esposa, que lleva 120 años feliz. Dígan amén. 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 Me dice Yosef, Hashem, Azmiah, Yeshua. Brotó la salvación. ¿Qué tenía? Nada. Una bajita de azúcar. No desayunó el niño, se sintió mal, se tomó y se cayó. Entonces, Ishtapak Shemó, esta clase la damos en honor a la gente enferma, a la gente lastimada, a la gente que está sufriendo, que tienen mucho dolor, no nada más ellos, sus seres queridos. No existe algo más doloroso en la vida que la enfermedad. ¿Pero Hashem es cruel? Hashem no es cruel. ¿Por qué la manda? Esta clase está diseñada para entender los caminos de Hashem? Vamos a empezar. Dijimos, ya dijo el Rab, visitar enfermos es una obra magna que Hashem Ibaraj va a pagarle en este mundo. Que sepa la persona que va a visitar un enfermo y va a recibir recompensa, como bien lo dijo mi querido maestro, Rab Utsonana. ¿Qué recompensa? No sabemos. Entonces, va a recompensar seguro. De entrada te dijo Hashem Ibaraj, ¿sabes qué? Tú alegras a los tristes, yo te voy a alegrar también a ti. Te voy a mandar alegrías. Dice, Masejet Nedarim 39b, no hay límites para realizar esta mitzvá. Afilu gadol etzel katan. Es una mitzvá que todo el mundo la puede hacer. Los grandes a los chicos, los ricos a los pobres. El tiempo, vamos a hablar de los tiempos que se visitan a los enfermos, no son cualquier tiempo, hay tiempos especiales que habla Guemará, para no lastimar al enfermo y por supuesto, a los familiares que sufren mucho cuando alguien está enfermo. Y dice el Pelejoez, cuando alguien va a visitar a otra persona que vea lo que necesita. Ejemplo, si un rico va a apoyar, va a visitar a un pobre que le pregunte ¿qué necesitas? ¿en qué te puedo servir? Difícilmente el pobre va a decir que el rico se acercie ¿en qué te puedo servir? Y si él no tiene la economía para poder ayudarlo, que vea, entre amigos, ¿quién lo puede ayudar? Es trascendental, dice el Pelejoez, ver su necesidad particular. La pregunta es, le pregunto a la mamá de Asaf, ¿cómo se llama señora? Mary Miriam. Mary Miriam. Mary. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa si no le caes bien al enfermo? ¿Hay que ir a visitarlo? Claro. ¿A qué se refiere la relación anterior o el momental? Hay un enfermo, hay un enfermo y tú dices, yo lo quiero ir a saludar. Pero tú sabes que no te quiere. Muy bien lo que dijo. ¿Cómo te das cuenta si alguien te quiere o no te quiere? Porque yo le doy bien, te saluda bien. ¿Cómo yo sé si Jaime me quiere a mí? Porque te saluda bien, te respeta. Panay, quemay panim la panim. Los corazones son espejos. La gente puede saber exactamente cómo le cae el otro. Los corazones son exactamente espejos. Entonces, si uno siente que tiene mala leche con la otra persona, ¿hay que ir a visitarlo? No. Sí. Ok, vamos a dejar la pregunta y vamos a avanzar en la guemarada lo que está haciendo. No, la persona llega y dice, mira, la verdad, no me cae tan bien, pero me duele que esté sufriendo. Vamos a ver. Dice aquí la guemarada, Colin, Baquer, Jolet, Nortel, Ejad, Nishishin, Betzaharó. Todo el que visita a un enfermo, pongan atención, le quita una sesentava parte de su enfermedad. ¿Se entendió, Jaime? Entonces, tenemos que ir sesenta veces. Entonces, una pregunta, si le quita sesenta por ciento de la enfermedad, una sesentava de la enfermedad, si van sesenta personas, se cura. Mary, así es. Así es, pero también pienso que si la persona está en una situación así, no importa cómo va, tú vas a hacer la misma. Muy bien. Pero escucharon la pregunta de la trascendental. ¿Quién tiene respuesta? Seguro que no hay. Si va una persona le quita una sesentava parte de la enfermedad. Si van sesenta, según mi inteligencia, se le quita toda la enfermedad. Jaime, así es. Isaac. No. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando se va, se regresa. Cuando se va el visitante. Se le quita una sesentava parte. Se le quita cuando está visitando. ¿Ustedes también, Jajá, me pueden dar la respuesta? Sí, es incorrecto esa cuenta, porque es uno sesenta de lo que sobra. Ok. De lo que sobra uno sesenta, de lo que sobra uno sesenta. Contestó un hombre de Torah. Dice una sesentava parte de lo que va sobrando. Sí. Entonces, según la cuenta que tú hiciste, con sesenta visitantes le quitas el sesenta y tres punto cinco por ciento de la enfermedad. Matemáticamente. Sí. Pero ya le quitas sesenta y tres punto cinco. Si van doscientos setenta y cinco visitantes, le quitas el noventa y nueve por ciento de la enfermedad. Les hago una pregunta. ¿Es así? Nunca lo hacen. Sí, van. Nunca va. Claro que sí, cuando están enfermos van más. ¿No fueron doscientos setenta y cinco personas a visitar? Sí. Muy bien. Con doscientos setenta y cinco que visitan al enfermo se les quita el noventa y nueve por ciento de la enfermedad. La Gemara miente. Entonces, ¿qué hacemos Marquitos con esta Gemara? Está muy picada, ¿no? Se le va pero realmente se vuelve capaz. Rabia Abraham Benzaquén, ¿qué hacemos con esta Gemara? Es que nunca va a acabar. Siempre va a sobrar algo. Hay que ir en todo caso. Pero está escrito doscientos setenta y cinco personas que van se le quitan el noventa y nueve por ciento de la enfermedad. ¿Qué les parece si seguimos? ¿O tiene respuesta Tocayo? Dice así. Dice Rashid, para que se cure a la persona con doscientas setenta y cinco visitas tienen que ser visitas de la misma edad. Que se sienta la persona a gusto joven con joven, anciano con anciano. Para que se sienta en confianza, platiquen del mismo tema, se alegren. Si de repente llega un jovencito de veinte años, llega un ancianito, lo puede deprimir. Va a decir, no, me está recordando el día de la muerte este señor de anciano. Y dice el Rangel Roche que sean personas que nacieron en la misma constelación con el mismo signo zodiacal. Es imposible. ¿Está fácil? Está difícil. Y no es más eso, dice que sea una persona que su comportamiento le encante al enfermo, que se sienta como alma gemela. ¿Está fácil? Entonces dijimos esto, otra vez, ¿cuáles son los puntos para que se pueda curar la persona, que vayan 275 personas de la misma edad, que tengan el mismo signo zodiacal, que se caigan de maravilla y que se sientan como almas gemelas? Les hago una pregunta. Es difícil, es difícil porque en los momentos que la persona está enferma no trae mucho humor, si no le cae muy bien la otra parte es un problema. Hay que preguntar antes de ir a visitar a un enfermo. Oye, quiero ir a visitarlo. A lo mejor el enfermo dice, a él no, no quiero. Hay que preguntarlo. Y vean lo que dice acá. ¿Qué es lo que dice acá? Una persona que su comportamiento y personalidad chocan con el enfermo hace que el enfermo empeore. Que no vaya. Dice el Ramá. Si el enfermo no quiere a una persona, si lo odia, le va a provocar un sufrimiento al enfermo y va a enfermar peor. Entonces yo les digo una cosa. Tú me querías tocar y no tienes ese problema. Yosef, a ti tú no tienes ese problema. Porque a ti todo el mundo te ama. Pero conozco algunas personitas que son un poquito complicadas. Una cosa muy importante. Yo fui a visitar a la... una persona que yo quise mucho. No voy a decir el nombre por respeto. Una persona que yo quise mucho. y de repente entra conmigo otra persona. Yo fui con esta persona a tratar de alegrarlo. Llega la otra persona conmigo y empieza a hablarle al paciente quince minutos. Dice, ya déjalo en paz. El enfermo estaba... Y hablaba. Y parecía que era el terapeuta del enfermo del visitante. Así como los terapeutas no hablan nada y uno habla y habla y habla y estaba igual. Y usted me decía, ya déjalo en paz. Y le decía, échale ganas. Échale ganas. Échale ganas. ¿Qué está haciendo el señor? La peor frase que uno puede decirle a un enfermo es, échale ganas. ¿Qué está jugando? Échale ganas. Entonces, y usted parcemo, me quedé sin claro. Dije, yo agarré al enfermo, le dije una palabra bonita y acabamos el asunto. Dice la Gemara otro punto. Yosef dijo el primer punto a filu gadolich el catán, a una persona mayor con un pequeño o de la edad. Pero también está escrito que a un nivel, por ejemplo, uno es ha-ha y el otro no es ha-ha. Así de eso, también se puede entender a filu gadolich el catán, uno más grande el Torah y el otro no es tan ha-ha. Aún así también aplica la mitzvah de Bikur Jolim. Otro punto dice la Gemara ¿Cuántas veces es la mitzvah de visitar enfermo? Si fuiste una vez al día ya. En Shibur. ¿Eh? Ya dijiste que en Shibur. En Shibur, pero ¿cuántas veces? En Shibur. Dice la Gemara a filu meape a mimbayom. Aún cien veces, es diciendo cien, aún más, si podrías más. Yo no sé si alguien de aquí ha ido cien veces a visitar un enfermo en un día, no sé. Pero si la persona fue una vez, después de diez minutos lo vuelves a visitar, otra mitzvah. Después de diez minutos otra vez, otra mitzvah. A filu cien veces en el día, cumples la mitzvah en el día de B'kubo Jolim. Pero, eso, están preguntando aquí, pero llega un momento que el enfermo va a decir, ya, va a llegar, molesta la persona. Entonces, fíjense que dice el Rambam, la B'kubo Jolim, la B'kubo Jolim, la B'kubo Jolim, dice, la B'kubo Jolim, con la condición que no molestes. ¿Qué quiere decir? Si a él le haces un bien y se alega por cada vez que lo vienes a ver, ok, síguele. Pero si llega un momento que ya, mejor ya se quiere dormir y tú sigues, sigues, es peor. No nada más que nada, misbal, estás haciendo un sufrimiento. Wilbache, lo yatria, hay que saber cada caso, analizarlo y todo esto. Dice la Gemara, un más, sé cuenta, la Gemara impresionante, un jaján se llamaba Rabí Gelbó. Este Rabí Gelbó se enfermó. Nadie venía a visitar este jaján. Nadie. ¿O la enfermedad que tenía? Nadie, no venía nadie a visitarlo. Un jaján que se enteró, se llamaba Rabí Kajaná, salió a las afueras y empezó a anunciar, Rabí Gelbó está enfermo, Rabí Gelbó está enfermo. Nadie venía. Lo siguió reprochando, le dicen, ustedes no supieron, un más, sé que hubo con un alumno de Rabí Akiva que también enfermó y nadie venía, igualito, nadie venía a visitar a este alumno hasta que vino Rabí Akiva y entró y les ordenó a sus alumnos limpien alrededor de él, trapen alrededor de él, barran ahí, háganle el cuarto que esté cómodo, que esté limpio. Y eso es lo que hicieron los alumnos y gracias a eso dice la Gemara Hayá, le dieron vida, se sintió mejor el enfermo. ¿Saben qué le dijo el enfermo a Rabí Akiva? Rabí Akiva, Rabí Ejegitani, Rabí me distes vida, me curaste, de alguna manera, así le dijo. Rabí Akiva, cuando vio lo que hizo, salió de una de la Shá y dijo, kol, kol, misheno, me vaquere, tajole, que inu, shofej, da, mims, la persona que no visita a un enfermo es considerado como que se está derramando sangre, así dice, Rabí Akiva lo dijo, porque él vio lo que es, lo que es atender al enfermo y de ese ma'asé aprendo a Jajamim que lo principal de una visita a un enfermo es, ¿cuál es lo principal? ¿Ir ahí y quedarte callado? ¿Qué es lo principal que tienes que hacer? Ver las necesidades del enfermo, ¿qué necesita? A lo mejor pásale su desayuno, ayúdalo, límpale un poquito alrededor, pregúntale cómo está, lo que sea, necesita económicamente algo, todo eso es lo principal, ver las necesidades que necesita, eso es Bikua Jodí, y otra cosa también muy importante que dice la Gemara, que la persona que tiene que ir con Mishem el que visita a un enfermo, golem lo sheyajé, le provoca que viva, ¿qué quiere decir? tiene que ir y pedir tefilá, y el vaqués Shalom a Jajamim sheyajé, la persona tiene que ir y no nomás ir ahí, y así ayudarle, sino también toda la finalidad de ir a visitar a un enfermo es para pedir por él, inclusive el alajá dice, es un alajá, lo vimos en Shuhana Ruj, que dice que si una persona fue, el Rambán, Nahmáides, dice que si una persona fue a visitar a un enfermo y no pidió y no pidió tefilá por él, no cumplió la mitzvá, si, no cumplió a tal grado porque no hizo lo principal que tenía que hacer, que es ir a verlo y pedir tefilá por él, así dice, lo qui yem la mitzvá, no cumplió la mitzvá, no cumplió la mitzvá, ahora, si está el enfermo frente a él, vas a pedir una tefilá, ¿cómo tienes que pedir? ¿Refuájolemá de Reuben Ben Shimon? No. ¿Tienes que mencionar su nombre? Sí, no puedo. Entonces dice el alajá, el jaham Tzaj Yosef, que es suficiente que digas erna refana lo o la, que Boreolam lo cure a él o a ella. ¿De dónde lo aprendemos esto de Moshe Rabbein? Cuando enfermó Miriam su hermana, le dio lepra, ¿qué dijo? Kerna refana la, unas palabritas, que Hashem la cure a ella. No mencionó a Miriam ni a Miriam no mencionó su nombre, ¿por qué? Porque está frente a ella, no necesitas mencionar el nombre, si estás frente a ella. Si una persona va a pedir por él y no estás frente al enfermo, como en Shabbat acá, ¿sí? Que se pide Mishem Berah de los enfermos, en ese caso puedes decir el nombre. Dice el jaham Yosef que hay que decir por ejemplo el nombre del enfermo, hijo de la mamá. Si no sabes hijo de la mamá ¿cómo se llama? Hijo del papá. Si no sabes el papá ni la mamá, ¿qué dices? Sará y dice Javá Bat Javá o Ben Javá ¿Javá quién era? Sará y Menos La mamá de todos El Colchay ¿Qué dice Sará? ¿Qué dice Sará? O Sará yo oí pero yo lo había escrito Javá Javá era antes que Sará Javá era la matriarca de todas y de todos entonces si la persona dice el enfermo hijo o hija de Javá está bien dicho cuando no sabe qué pedir pero lo principal como dijimos es ver sus necesidades y segundo pedir tefilá por el enfermo Ramos Ramos lo ideal es que la persona vaya a ver a los enfermos porque cuando va a ver al enfermo físicamente va a ser una tefilá de todo corazón con su alma pobre este hombre lo alento si no lo ve si no puede ir mínimo que le hable también hay opiniones que también cuenta pero lo más importante dice que verlo le hago una pregunta a la señora Tere que es una estudiosa de este ramo tan precioso de nuestra Sagrada Torá que es Doshá ¿se debe avisar cuando alguien la enferma? si alguien se enfermó hay que avisarle a la gente para que vaya para que vaya si una persona muere no hay que avisar pero si se enferma sí si se enferma sí señora ¿qué opina usted? ¿hay que avisar cuando alguien está enferma se tiene que divulgar a la gente? sí yo creo que a la familia no no la gente cercana que tiene relación sabe de todos modos Isaac Alcandí ¿se debe avisar? por otra parte ¿qué está escrito? la persona que dice malas noticias ¿cómo se llama? que sí el que dice malas noticias dice la Torá que se llama tonto está grave está grave sí entonces la pregunta ¿qué es Isaac? está grave sí ¿se debe dar mala noticia diciendo que una persona está enferma para que pida sí después de todo eso está escrito después de la verdad eso está escrito cuando muere pero cuando está enfermo se puede estar enfermo está enfermo pásase bien ven pásase mucho gusto vamos a escuchar mi querido para cualquier finalidad adelante en mi humilde opinión yo creo que depende mucho el tipo de enfermedad que es porque si es una enfermedad que se puede curar mediante un milagro si todo el mundo ya lo sabe ya es difícil que llegue un ex porque dicen oye un ex en un ex se da en lo oculto no en lo que todo el mundo vea mi humilde opinión por otra parte la tefilada de muchos también ayuda a que se cure la enfermedad entonces depende de la situación ¿qué les parece si escuchamos mejor lo que dice Hashem? se puede estar un poquito más convencidos a todos hasta acá muy fantástico vamos a escuchar lo que dice Hashem Ibarra dice así Raba el primer día que enfermaba decía los miembros de su familia no le avisen a nadie que estoy enfermo el primer día ¿por qué? porque hay lo que se llama Berit Kerutá Las Fatay hay un pacto de la boca de los labios que cuando sacas algo de los labios lo pueden sellar allá arriba si alguien dice nunca hay que decirle a un niño te vas a caer se la sentenciaste hay un pacto con los labios cuando el primer día la persona se siente mal que no diga a toda la gente que está enferma porque a lo mejor va a ser algo que se va a curar inmediatamente si ya lo dice públicamente que está enfermo es porque ya está enfermo dice así la Gemara ¿desde cuándo hay que decirle a la gente que está enfermo? ¿desde cuándo? ¿qué digo mi tocayo? dice si la enfermedad persiste le decía a ellos salgan el segundo día y anuncien a todos que está enfermo el primer día no después del segundo día avísenle a todos para el segundo día para que se enfermo para que rezen por él dijo a la iglesia para que rezen con él para que rezen por él ¿dijo bien? vaya a la verdad muy bien dice acá vean para qué dejó el de Saneli le gedeli todos los que me odian y se alegran por mí está escrito con la caída de tu enemigo no te alegres ¿y qué pasa si te alegras? una persona está enferma y el otro se alegró que está enferma ve lo que dice acá el sitame kubetzet dice no odies a tu hermano en tu corazón es suficiente causa para que la enfermedad del enfermo se le traspase a él se le quita la enfermedad al enfermo y se le pasa al que lo odia entonces él decía avísen el segundo día los que me odian tienen un problema van a quitarme la enfermedad y se las van a traspasar a ellos mismos es la primera explicación está durísima la Torah quiere que seamos hombres de bien que no tengamos malos sentimientos no odies hoy no le dije nada al odio ¿qué te hizo? te hizo algo arréglalo el judío no puede tener dentro de él malos sentimientos de odio a otro hermano yodí o a la creación de Dios judío no judío a la creación de Dios tiene que tener buenos sentimientos ¿lo odias? tienes un problema te van a traspasar su enfermedad y dos lo que dijo mi queridísima alegre que por eso está alegre porque es genial los que me quieren van a suplicarle a Shemir Ibaraj por mí va a hacerte fila por mí y a Shemir Ibaraj va a contestar por el pedido de tanta gente que me quiere conclusión el primer día no se avisa después del segundo día se avisa las personas que odian se les traspasa la enfermedad y las personas que van a hacer tefilá van a beneficiar mucho al enfermo dice la Gemara también que hay unos casos que la persona no debe de ir a visitar enfermos ¿cuándo? dice la Gemara no me vacrín no se visita joleme hay gente que está mal del estómago ¿por qué? muchas veces vas ahí y el señor tiene que ir al baño ya no a cada rato le da vergüenza que estés ahí así dice la Gemara sufre ni joleme hay también hay gente que sufren de los ojos tienen problemas de los ojos joleme hay y dice dice ¿por qué joleme hay? dice ahí porque el dibur casi aleena el hablar le hace mal a los ojos si estás sufriendo los ojos y tú estás hablando frente a él le hace mal a los ojos por eso hay unos casos que no hay que ir a visitar y dice ahí cualquier otro otra enfermedad que también le hace mal el hablarle el estar hablando ahí frente a él también mejor abstenerse y no ir a visitar ahora la pregunta es si si una persona hay gente que no quiere que la vayas a visitar ¿no? ¿han oído eso? si gente que se molesta o no no están ahorita para una operación que es ambulatario y no quiere como dice aquí el día es una operación ambulatario lo que sea no quiere ahorita recibir visitas entonces si la persona sabe y él lo dijo entonces hay que hay que tener cuidado siempre es mejor preguntar si se puede ir a visitar dice la Gemara ¿cuáles son los momentos que la persona debe de visitar? dice no se visitan las primeras tres horas del día así dice la Gemara ¿por qué? porque las primeras tres horas del día los enfermos se sienten normalmente mejor ahí el solecito dice la Gemara ahorita vimos el Dafio Mi que Abraham Avinu a Kadosh Baruj Hu lo bendijo Bacol a Hashem veraj et Abraham Bacol Hashem bendijo a Abraham con todo una de las explicaciones que es la que quiero tocar dice que a Kadosh Baruj Hu le colgó a Abraham Avinu un collar con una piedra que todos los enfermos que la veían esa piedra se curaban cuando fallece eso es la verajá tan grande que le dio a Kadosh Baruj Hu cuando fallece Abraham Avinu donde quedó esa piedra a Kadosh Baruj Hu la colgó y la puso en el sol por eso el sol no dicen que donde hay sol no entran las enfermedades no dicen así el sol Shemesh Seraká Umarpe el sol es Seraká y cura cura a las personas ya lo entendimos porque a Kadosh Baruj Hu puso ahí esa piedra entonces en la mañana normalmente cuando está el solecito como dice ahí la llamada Idle Yoma Idle Ketsira cuando el sol está bien arriba está bien alumbrante entonces se curan los enfermos se sienten mejor es una realidad entonces la persona si va a ese horario que dice ya está bien ya está bien ya para qué pedir ya está bien ya se curó no va a pedir por eso dicen las primeras tres horas no las últimas horas del día del día sigue siendo del día si dice tampoco no ¿por qué? porque está peor porque está peor se siente mal están atendiendo las enfermeras todo entonces la persona dice este está como que la persona dice ya no hay lo que pedir la persona dice así entonces como que dice ya no hay que pedir ya no pide tampoco pero en las de en medio es cuando no está ni muy bien ni muy mal esas son las horas más o menos recomendables que la persona los vaya a visitar ¿y en la noche? fatal fatal si en las últimas tres del día no con más razón en la noche se sienten mal y esto con más razón la persona tiene que tener mucho cuidado ¿de qué? de no visitar a esas horas como dijimos lo principal es siempre estar al tanto buscar las oportunidades para visitar enfermos la pregunta mientras la persona está enferma ¿dónde está Shemibaraj? ¿lo dejó solo? ¿está abandonado? no él se sienta Shemibaraj ¿por qué me haces eso? ¿por qué me abandonaste? ¿por qué estoy ¿por qué está la persona sufriendo? ¿dónde está Shemibaraj? ¿está esperando la cabecera? ¿se lo ha hecho que no? ahí ¿ten la cabecera? ¿prueba de fe? está en la cabecera dice este es un sadismo grande vente tú para acá ven dice así ¿dónde está Shemibaraj? está en la cabecera junto a la persona ¿para? ¿para qué está la cabecera? uno muchas veces dice pobrecito ¿hay más piadoso que a Shemibaraj? o sea ¿nosotros somos más piadosos que él? ¿por qué lo enfermó a Shem? la pregunta es importante dice el Ed Yosef la Shejinah está como una sombra en la cabeza de la persona del enfermo para darle fuerza para que sienta la cercanía con Hashemibaraj ¿para qué Hashem le manda la enfermedad a la persona? dice así dice el Meir cuando la persona está enferma no come bien es más espiritual es menos físico esa persona tiene que reflexionar en su vida dice el Meiri que Hashem hace una pausa en su vida para ver cómo está su vida para que analice su vida para que reflexione en su vida y muchas veces la persona no para camina como hámster en la vida no frena en su vida no analiza su vida cómo voy voy bien voy mal Hashem está contento conmigo Hashem no está contento conmigo me he superado en el año no me he superado en el año cómo voy con mi teflin cómo voy con Shabbat cómo voy con Kajer cómo va mi vida llega un momento que la persona no analiza nada y Hashemibaraj dice el Meiri le hace una pausa le dice analiza tu vida ¿para qué? para que tenga una mejor vida les hago una pregunta ¿qué es lo que más le puede servir a un enfermo para curarse? y Manuel escucha la pregunta ¿qué es lo que más le puede servir a un enfermo para curarse? Tere esa es una pregunta sencilla para usted ¿qué es lo que más le sirve al enfermo para que se cure? la reflexión él mismo pida por ser la esperanza él mismo pida para darle la pregunta y el mismo termino Tocayo Jaime ¿qué? que lo visites que lo visites dice dice así durísimo durísimo ¿cuándo se para de la cama un enfermo en gravedad? cuando le perdona todos sus pecados ¿cómo va a perdonarle todos sus pecados? ¿cómo la bonotá? ¿cómo le ha perdonarle a la cama? dice el Marsha las enfermedades llegan a causa de que la persona está haciendo errores importantes en su vida va a hacer un jesbón a nefes va a analizar y va a mejorar y va a pedir perdón a senibará de sus errores cuando la persona va a cambiar los errores por virtudes va a decir Hashem me siento arrepentido que me grité a mi esposa me siento arrepentido que vi mujeres que no tenía que ver me siento arrepentido que tomé y dije palabras que no tenía que decir me siento arrepentido de Hashem el baraj de lo que estoy haciendo en mi vida ¿qué dice Hashem el baraj? valió la pena que estés dos días en cama para que reflexiones y seas mejor persona dice de esa manera la persona va a estar limpia va a estar limpia Hashem no tiene que dejarlo en la cama Hashem no quiere que la gente esté enferma Hashem quiere que la gente esté sana y feliz ¿pero para qué? para ser mejor persona para ser mejor que ayer oye ¿cómo voy con mi tzitzit? ¿cómo voy con mi teflin? ¿cómo voy con chapar? ¿cómo estoy con Hashem el baraj? ¿cómo estoy con mi esposa? ¿con mis hijos? a veces corremos todo el día y no sabemos cómo está nuestra familia entonces dice el ran cuando la persona se recupera de la enfermedad físicamente es más fuerte Hashem no es cruel ¿ya hiciste este subá? ¿ya reflexionaste tu vida? Hashem ¿qué hace? lo paras de la cama y dice el ran va a ser más fuerte y más saludable que antes ese es Hashem el baraj Hashem no quiere pegarle a nadie Hashem quiere que la gente esté bien encaminada pero de la mano de Hashem el baraj hubo un ma'asé hubo un ma'asé tremendo había un muchacho que estaba en caminos muy malos el que conoce al rabia gen sabemos la potencia que es yo no conozco a alguien más grande que él en mi humilde vida no conozco a alguien más grande que él y había un muchacho que estaba muy descarreado a niveles importantes fue a un seminario del rabia gen y le dijo tienes que hacerte subá urgentemente estás mal los caminos que has tomado tienen consecuencias en la vida hay acciones que tienen reacciones estás mal y las consecuencias de tu vida son trágicas tienes que hacerte subá dijo el muchacho acepto Jajam acepto todo nada más estas cositas no las acepto dijo el Jajam es lo que más tienes que hacerte subá es en lo peor que estás dice no yo acepto Shabbat acepto Cajer esto no acepto escucha bien Jaime de repente el muchacho empezó a cuidar Shabbat empezó a acercarse a Shem y le decía al Jajam por favor tienes que cambiar en esto que estás mal cambia no Jajam yo poco a poco empiezo así dice hay gente que necesita medicinas que lo cubren inmediato no poco a poco una enfermedad hay que quitarla rápido tú te haces una enfermedad has hecho cosas muy malas tienes que cambiar ya el muchacho dijo no llegó con el rabia y le dice Jajam una buena noticia me caso le dice el Jajam antes de que me digas que te casas hazte tu examen del SIDA le dice Jajam ¿por qué me dice eso? porque el que juega con fuego se quema yo te dije que hagas te suba te suba borra todo no quisiste hazte tu examen del SIDA llegó el muchacho Isaac se hizo su examen del SIDA llegó con el Jajam Jajam estoy perfecto me canso con la chica todo está en orden llegó el rabia y le dice vuélvetelo a hacer segunda ocasión Jajam estoy perfecto le dice el rabia te voy a pedir un favor ASEM quiere que te vaya bien tienes que cambiar ASEM SONESDIMA toda la sexualidad errónea que tienes la tienes que corregir al final de cuentas el muchacho dije sigo en mi vida se hizo segundo examen y salió salió bien le dice el rabia te voy a pedir un favor hazte su va quiero que vayas con el que descubrió el virus del SIDA es un profesor que vive en Nueva York ve con él fue con el profesor de Nueva York no recuerdo su nombre y le dijo tocayo no nada más tiene usted SIDA está infestado de SIDA infestado de SIDA llegó el muchacho empezó a llorar jajam que hago te lo dije te su va a borrar todo porque las personas hacemos errores rabotai todos hacemos errores en la vida la grandeza que tenemos en la vida es la te su va que borra cualquier cosa todos nos equivocamos todos somos presas del satán el jet ser arano se ataca muchas veces a que hagamos errores pero si una persona se te su va se limpia porque uno no quiere hacer errores es la grandeza que tiene el pueblo judío de la teshuva llegó este muchacho al final de cuentas y le dijo ¿qué hago ahora? le dice mira ¿qué haces? teshuva completa y ponte a estudiar Torah la Torah da vida y cura ponte a estudiar Torah se fue a la yeshiva de Israel este muchacho y estuvo un año estudiando Torah y de repente sus papás le hablaron al muchacho te engañó el jajam es mentira tú no tienes nada lo está haciendo el jajam para que estés en su yeshiva estudiando salte de ahí no le hagas caso al jajam llegó con el jajam León y le dijo jajam a mí no me gustan los mentirosos seguramente usted fue con el doctorcito ese y me dijo que yo estaba enfermo no me voy de acá dejó la yeshiva y después de tres meses se fue del mundo la botella vamos a ver ahorita la recompensa que hay tan grande de visitar enfermos es una recompensa tremenda pero este macé nos deja una cosa muy clara Asel no quiere pegarle a nadie pero hay consecuencias ya ves las consecuencias son garrafales nada más para cerrar este ciclo de lo que dije de esta persona que falleció del SIDA yo conocí a una persona en todo que la vi muy flaca y se acercó conmigo y le dije ¿qué tienes papito? me dice vengo saliendo del hospital el amigo mío era el barman del Baby O hace veinticinco años guapísimo huevo de ojos azules guapísimo muchacho guapísimo y todas las chavas estaban tras de él porque pues el Baby era la discoteca más famosa de Acapulco y todas las chavas tras de él y pues andaba en la fiesta y cuando lo vi lo vi muy mal dije ¿qué tienes? te ves muy mal shaheyano tengo veintes no te veo eras un galán flaco ojeroso cansado y sin ilusiones y sin ilusiones dijo tú no fallas y sin ilusiones se acercó conmigo se paró junto a mí me dice HIV SIDA cuando me dice así me echo tres pasos para atrás digo que no eres hombre no me ofendas chayo perdóname perdóname no me ofendas soy muy hombre también perdón le puede dar al que sea perdóname de ahí me hice muy amigo de él iba a visitarme cada semana a la fábrica lo veía lo saludaba ¿cómo estás papito? ¿cómo estás mi rey? ¿cómo estás? tengo fotos con él le dije ¿estás enojado con Dios? ven la respuesta que me dijo ¿enojado con Dios? si él me ha cargado él me ha hecho esta enfermedad que se me pase tranquila el culpable soy yo en la vida es muy fácil echar culpas a Dios por eso está escrito la persona tuerce su camino ella y luego dice Dios no Dios no Dios quiere que tengamos una vida preciosa sana tranquila ¿pero qué? como Hashem y Paraj nos ordena que la vivamos por favor para concluir vamos a ver la recompensa que es visitar un enfermo dice la Gemara con la la persona que visita un enfermo se va a salvar del juicio del Gemara pregunta la Gemara ¿cuál va a ser la recompensa? ¿cómo? acaba de decir ¿no? que se salva del Gemara dice la Gemara no entendiste la pregunta ¿cuál va a ser su pago en este mundo? allá seguro se va a salvar del Geinam pero aquí ¿cuál va a ser la recompensa? dijimos al principio la persona recibe recompensa en este mundo ¿cuál va a ser la recompensa? dice el Pazú lo va a cuidar Minayet dice la Gemara lo va a cuidar del instinto del mal que no lo va a pecar Beushar la persona va a ser perdón y lo va a curar Minayi Surim dice la Gemara si tiene algún problema lo que sea cada uno le va a mandar le va a quitar todos esos problemas ¿cuál es la explicación? porque tú al ir a visitar un enfermo ¿qué lograste? lo curaste le diste vida como dijimos en el cuento anterior de Rabia Kivá tú le distes vida mereces que te den vida también a ti que te quiten sufrimientos Shemishmeru Bihayin Beushar va a ser afortunado y dichoso en la tierra ¿qué quiere decir? la gente va a estar orgullosa de él la gente lo va a respetar a esa persona ¿por qué lo van a respetar? ¿por qué lo van a respetar? normalmente ¿a quién no respeta la gente? a los orgullosos la gente como hablamos de la arrogancia nadie los aguanta pero si esta persona fue a visitar a un enfermo quiere decir que es humilde por humildad va a verlo si es una persona humilde automáticamente la gente le va a caer bien le va a dar honores a esta persona y por último dice le va a mandar amigos ameritará a tener buenos amigos como Nahamán Nahamán era una persona que tuvo lepra y no sabía qué hacer le aconsejaron a sus amigos que haga tevilá en el Jordán siete veces por orden de Gishan Nabi y por hacer caso ¿qué pasa? se curó Nahamán quiere decir a cada uno de los ojos le va a mandar gente buena alrededor de él así como él se portó bien con el enfermo se portó bien a Caos Barujú todo lo paga medida por medida le va a mandar gente buena alrededor de él que siempre lo ayuden en todo o sea que qué grande es esta 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 misba le quiero pedir a Caos Barujú que le mande refugá porque es una que cuando la persona pide por algo especial tiene que decir dentro de todos los enfermos del pueblo de Israel en el Shabbat que no se puede se dice Shabbat Shabbat no se puede pedir Shabbat es para no pedir pero por el de cuidar el Shabbat la refugá va a llegar pronto el Zat Hashem que Caos Barujú les mande en la refan alaim en la refan alaim en la refan alaim que Caos Barujú les mande refugá a todos y solamente veamos cosas buenas en Amisrael amén querida eso preguntas Mary 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 sobre ese mismo que es imposible visitar tantos de la misma edad del mismo no si es posible Dios los soldados en Israel cuando reciben la visita de sus amigos y de todos de la misma edad del mismo nivel realmente muchos se curan quisieran que dice Bicocodio de el mismo nivel claro si existe que sean de la misma edad que sean claro que existe lo que hizo el Zidio es que es difícil quitarle totalmente todo porque es necesario que sean del mismo Mazal que nacieron de la misma edad pero seguro que sí se pueden visitar que no sean judíos una pregunta se visita a un gentil o no dice sujana luz me va aquí jolé acú por la que ya no se van a visitar también enfermos de hoy también es importante que son criaturas de puede visitar un enfermo le puede llamar por teléfono para salir no escuchaste explicación león están preguntando si uno cumple por teléfono o le mandas un whatsapp lo que sea un mail cumple la misva de Kul Jodí inicialmente hay que ir a visitar la misva es ir a visitar pero dice el amor se faiz si una persona no puede no está en otro país si puede dejar que bueno pero no todo es bueno entonces por lo menos que le eches una llamadita hoy en día un whatsapp lo que sea todo ayuda porque va a escuchar se va a alegrar cuando la persona escucha a uno que lo quiere y se alegra la alegría ayuda la simhaya es lo que cura a la persona yo tengo una pregunta persona enferma a la mental entra dentro de esto es una persona que ya no está en sus sentidos mi querida Mary las personas que tienen problemas psiquiátricos son enfermedad mental sufren mucho ellos sufren mucho los familiares sufren mucho y es mucho dolor hay gente que está enferma del estómago hay gente que tiene enfermedades mentales y pese a que hay episodios que el enfermo mental no reconoce bien es un ser humano que entiende el mundo entonces es una misma tremenda era visitar a gente que está muy golpeada y que desgraciadamente la gente los etiqueta como no quiero decir ni el nombre porque me ofrende mucho el nombre muchas veces a la gente los puede despreciar cuando tienen problemas mentales y que al final de cuentas nadie está exento por eso hay que ser nobles con el que más sufren los enfermos mentales tienen mucho sufrimiento y hay que apiadarse mucho de ellos pero ellos entienden entienden claro que entienden como pides por el enfermo que no sea judío como pides por él si mejor que tú que sos conmigo y no es judío como pides por él igual o sea pides así pancho pancho del mateo están diciendo que el curjo el him es muy importante entonces porque siempre están con los siempre están con los el him que mejor digan vente a visitar en lugar de que digan el him claro si puedes ir visitar y pedir por él como dijimos es lo mejor pero aún cuando no puedes visitar por alguna razón por lo menos pide el fila por él nada más la botella una otra pregunta muchas veces cuando un enfermo está en estado de vegetal ¿por qué está? uno pensaría que esa persona pues ya no capta nada pero en su inconsciente él puede hacer hasta de su bajo pero es muy importante es muy importante lo que tú dijiste yo les voy a platicar que el golpe más fuerte que yo recibí en mi vida fue cuando mi mamá enfermó y cuando murió fue lo más difícil que he vivido en toda mi vida no se lo deseó a nadie y yo cuando estuve con mi mamá en las últimas hice algo muy importante que está escrito que hay que hacer hay que ir con el enfermo y hay que decirle el bidú y agadol confesión de pecados porque si un enfermo llega en ese momento y le estás diciendo tú Hashem y Baraj te agradezco la vida que me diste 120 años y te pido perdón por esto y por el otro y por el otro y le lees el bidú y agadol al enfermo si él nada más en su corazón dice me arrepiento es Teshubá por eso dice la Torah la Teshubá se puede hacer un día antes de la muerte cualquier momento es propicio para la Teshubá entonces como una persona está enferma aunque está vegetal si llegas tú le dice el bidú y agadol se lo lees él puede decir me arrepiento y ese momento va a tener algunas cuentas allá nuestro creador le quiero pedir un favor a todo el cajal le pido a Hashem y Baraj con todas mis fuerzas con toda mi alma le suplico a Hashem y Baraj que esta clase sirva y veamos la curación completa de mi querido amigo Abraham Berti Bengracia que es gente que yo quiero mucho estoy seguro que va a estar sano y va a poder casar hijos, nietos y bisnietos ¡contésele amén! Amén Amén Te amo mi Rey ¡Gracias!